En ese momento quizás era muy poco creíble para mucha gente. La idea de que podíamos construir una herramienta que nos sirviera para, de alguna manera, saltar las instituciones y recuperar la democracia, transformarlas, generar un cambio o ayudar a generar un cambio en Asturias y en el Estado español. Nos juntamos sin un duro, sin recursos, sin protección mediática solamente con ganas, con ilusión y con mucho esfuerzo, que fue el que puso mucha gente para sacar adelante una campaña electoral sin ningún tipo de recurso. Planteando hacer las cosas de otra manera desde el principio, porque decíamos algo que distingue a Podemos es el método. El propio método, si queremos democracia, tenemos que construirla mientras caminamos. Y lo planteamos diciendo que el programa tenía que ser participativo, que las listas que iban de las personas que iban a las elecciones por Podemos tenían que ser una lista que representase a la gente, que cualquiera pudiese participar, que es esto de que la lista se cierra dentro del partido y no representa a nadie más, que eso tenía que representar a la ciudadanía y que así tiene que seguir siendo. Construimos democracia por el camino y dimos una sorpresa en las elecciones europeas que nadie se esperaba. Aparecimos cinco allí, casi como indios con cuchillos entre los dientes a saltar aquella institución que no sabíamos muy bien cómo funcionaba. Y yo creo que si se hubieran repetido las elecciones dos semanas después, Ripa también estaría en el Parlamento Europeo, porque seguramente habríamos sacado el doble, porque fue la gran sorpresa y fue en definitiva la importancia que tiene, más que el hecho de tener allí cinco orodiputados o cinco orodiputadas, es la posibilidad que se abre a partir de ese momento. Que se inicia, es el principio de algo mucho más grande, hasta el punto de que yo creo que en las cabezas de la mayoría de la gente que está hoy aquí, están las elecciones de mayo en Asturias, pensando que realmente podemos asaltar esas instituciones, pero no para tener unos cuantos diputados o diputadas autonómicas, sino para realmente ser gobierno en Asturias y ser cambio en Asturias, y generar cambio en Asturias. Creo que eso es algo que está en la cabeza de mucha gente, algo que hace un año ni nos podríamos imaginar. O sea, que imaginaos todo lo que puede quedar por delante. Y en ese sentido, yo creo que en la candidatura de Somos hay claramente un proyecto, un proyecto pensado en cómo vamos a asaltar esas instituciones y cómo las vamos a transformar para ponerlas al servicio de la gente. Yo creo que esto es algo que para mí es lo que le da más fuerza. La idea del proyecto que hay detrás, el hecho de que hablamos con gente, yo ayer estaba hablando con gente de un acto de Mieres, de Somos, que ya me decían, no, si ya tenemos una idea, un esqueleto del programa de los 100 primeros días de gobierno, si ya tenemos pensado más o menos qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con aquello. Creo que es fundamental todo ese trabajo que hay detrás, pensando en vamos a llegar en mayo, vamos a ir a ganar en mayo y vamos a ir a ganar en mayo.